La verdad es que en tiempo ya habíamos hablado con la familia de Marcel Sabou, un jugador muy querido aquí en Gijón, con este club en el Sporting. Y bueno, al fin, al fin podemos hacer ese partido que se va aplazando una cosa por otra, por otra. Bueno, pues ya hasta aquí en septiembre vamos a intentar llenar el Palacio de Deportes para que, bueno, primero para que vea el cariño Marcel, que vea el cariño de la afición, de los gijoneses que le tenemos hacia él. Y luego, bueno, pues para todas esas personas que sufren esa enfermedad, que bueno, pues que unos por un motivo o por otro se vuelven a conocer gente y que la verdad que bueno, pues que las enfermedades yo creo que hoy por hoy de las casi de las que lo ves, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí a lado de ellos, a lado de los enfermos, también de las familias, tanto del Sporting, de la Fundación, como del Ayuntamiento, siempre dispuestos a colaborar y ayudar. Gracias. Bueno, antes de nada, agradecer a Pablo por la presentación. Yo vine aquí a presentar el evento con todo el mundo, pero me voy aprendiendo un montón de cosas y sin pensar a veces el pensamiento de algún modo. Lo he dicho, vamos a hacer un evento fabuloso, que va a participar mucha gente, muchos equipos importantes, y esperemos que se consiga concienciar a todo el mundo de esta enfermedad y se consiga lo que buscamos todos, que es financiación para encontrar una cura para esta enfermedad. En este caso la padece mi padre, es duro, pero tenemos dos opciones, o quedar muchos grados cruzados, o en este caso empezar una asociación que solamente es un bebé, que es un bebé, que tiene dos añitos aproximadamente, y esperemos que siga creciendo para conseguir el objetivo, ¿vale? Así que nada, gracias a todos por estar aquí y a Pablo por estar aquí, por favor. Gracias. Si me permiten, para terminar, me gustaría, porque el presidente de, bueno, uno de los colaboradores también de la Fundación de Fundela, y por supuesto no podemos olvidar la presencia importante de nuestra presidenta de las autoridades que juegan un papel fundamental en todo esto, a los que, bueno, pues, nos vamos a brindar en la poder apoyar en todo lo que podamos, y que cuenten con nosotros para lo que estime la oportuna. Este partido, pues, será seguramente un botón de muestra importante. Y si me permiten, para terminar, quería también trasladarles unas letras de Carlos, vamos, del hermano de Carlos Matallana, Javier Matallana, que nos envió para la noche de hoy. Como patrón y como voluntario y activista de la Fundación Española para el Fomento de la Investigación, mi objetivo en la vida es encontrar una cura y un tratamiento para la ELA, para que nadie más sufra esta macabra lotería de padecer una enfermedad cuyo diagnóstico es una sentencia, a veces, muy dura. Gracias a la Fundación y al Club por volcarse en buscar un objetivo común y fomentar la investigación de la ELA, para montar este partido. Seguimos todos luchando por un mundo sin ELA y a por él. Sin duda alguna, pues, contamos también con todo su apoyo. Quiero también agradecer la presencia de Joaquín Alonso, nuestro director de Naciones Institucionales, que siempre está junto a nosotros y apoyándonos en todas las actividades oficiales que el club tiene siempre presente. Sin duda alguna, su presencia es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. laboratoria a este momento me gustaría que Joaquín si no me importa pues pues hacer un placer gracias aplausos